Quiero contarles que estamos firmando un convenio con la Academia de Emprendimiento de Australia y es importante este convenio porque hablar de emprendimiento es hablar de un ecosistema, no solamente interno, nacional, sino internacional. Vamos a aprender metodologías ágiles, las últimas metodologías para hacer que tu idea de negocio se convierta en un proyecto innovador. Nos encontramos aquí en el Politécnico Gran Colombiano formalizando esta alianza que tenemos para las áreas de internacionalización del área corporativa, donde vamos a empezar programas de formación para el área de emprendimiento, innovación y muy enfocados también en todo el tema de internacionalización. Es un gusto estar acá hoy en Poli, conozco a Poli a muchos años y me encanta lo que sus estudiantes están creando y hoy conectamos las fuerzas para transformar a todos los estudiantes en emprendedores de éxito que van a hacer un cambio positivo en el mundo. Entonces, bienvenido a nuestra parcería junto con Blue Studies Solutions y Academy of Entrepreneurs acá en Poli. Va a ser un gusto trabajar con ustedes y transformar sus sueños en ideas que se van a transformar en negocios de impacto, no solo por Colombia, pero también con el mundo. Estamos haciendo una visita muy especial aquí en Poli, en acompañamiento con Blue Studies para hacer un partnership para que todos los estudiantes del Poli se puedan convertir en emprendedores o en intraemprendedores. El objetivo de este convenio es traer una gran cantidad de cursos y mentoría para que muchos de los emprendimientos del Poli puedan surgir y puedan apoyar a la economía tanto de Colombia como del mundo. Si tienes una idea de negocio o si ya eres emprendedor, recuerda escribirnos al Centro de Emprendimiento Gran Colombiano.